¿Por qué empezaste en YouTube o qué te motivó? A ver caballeros, yo voy a ser súper sincera con ustedes Yo no te voy a decir, yo empecé en YouTube, ¿por qué yo? Bueno, ¿ha mejorado Cuba o sigue igual después de la muerte de Fidel? ¿Qué le diría a una persona antes de mudarse a Cuba? Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Alita Y en el día de hoy les tengo un video que espero que les guste mucho Voy a estar hablando, bueno ya ustedes lo vieron en el título del video Sobre preguntas y respuestas Recuerda suscribirte, es bien importante para mí, si no lo has hecho también Que le prendas a la campanita, que se encuentre al lado del botón de suscribirte Que le des like, que comentes y que pongas, así que vamos a comenzar A ver, voy a comenzar con las preguntas que las tengo aquí de tablet Hablé con las preguntas que me hicieron en Instagram Pero si no lo sabes, en Instagram estuve dejando un sticker en las historias Diciéndole que bueno, que me dejaran ahí todas las preguntas que quisieran Y una publicación normal también Así que si no me sigues en Instagram, te invito a que me sigas Estoy como Alita, jugo de trabajo RosyTV, ay espérate que esto está aquí RosyTV que es una youtuber cubana, te mando muchos besos para ti Así que vayan a seguir su canal, es muy bueno Y Carlis preguntan prácticamente lo mismo Dice, ¿por qué empezaste en YouTube o qué te motivó? A ver caballeros, yo voy a ser súper sincera con ustedes Yo no te voy a decir, yo empecé en YouTube ¿Por qué yo? Bueno, empecé en YouTube Porque yo vi a YouTube y veo a YouTube como un trabajo ¿Comprendes? Y obviamente todo trabajo tiene una remuneración Ahora, si es verdad y no le quito su valor De que si no te gusta YouTube antes de cumplir los requisitos de monetizar Bueno, te veo que lo vas a dejar Aunque lo quieras hacer por ganar dinero Ahora, no vas a ganar uno millonado Lo que claro, viviendo en Cuba Si es un dinerito y mucho más que es en USD Que el USD aquí en Cuba está bastante caro Y bueno, puedes recibir mucho más Según puede Pero sí, en un inicio fue por dinero Porque yo quería trabajar Porque ganas dinero con YouTube Pero ya después, obviamente lo haces porque te gusta Y porque bueno, puedes ganar un dinero Dice, Danio WR Dice, ¿Cómo es el tema religioso en Cuba? ¿Hay libertad de culto? Y sí, en Cuba, a ver Cuba se declara como un estado laico Que esto significa que es un gobierno Un país que no tiene religión Como decir que todo el país es católico O algo así, no Sino que aquí están los cristianos Los otros días vi en la calle en La Habana Vieja Que había una mezquita Jamás y nunca había visto yo una mezquita aquí Aquí hay iglesias ortodoxas, iglesias católicas Personas que también practican las regiones afrocubanas Pero sí, hay de todo Ahora, Lolita Bravo hace una muy buena pregunta Dice, ¿Ha mejorado Cuba o sigue igual después de la muerte de Fidel? Mira, cuando murió Fidel, te lo digo porque yo ya estaba viviendo Y yo recuerdo, eso no fue hace mucho Y la situación de Cuba yo la veo igual Lo que sí, obviamente, con todo este tiempo de la pandemia Ha cambiado un poco Pero bueno, sí, sigue igual Dice Moro, guión bajo, Lauren, supongo que sea Y Indriani Vlogger, que es otra de YouTube Cubano, un besito para ti, un besito para su canal Que es muy bueno Hace más o menos preguntas similares Dice, Alita, ¿En un futuro qué quisieras hacer? A ver, esta pregunta es muy ambigua Creo que se hizo así En un futuro, yo quisiera hacer tantas cosas Quisiera, obviamente, muchísimo más en YouTube Quisiera tener mi propio negocio Quisiera tener tantas cosas que no tendría para decirles Y Indriani hace una pregunta similar Que dice, ¿Y cómo te ves de aquí a 5 años con tu canal y tu vida diaria? Yo tengo 18, así que 18 más 5 son 23 años En mi vida diaria, en mi vida, me vería ya casada Graduada y a lo mejor vivir en otro país O en Cuba, no lo sé En mi canal, volviendo, me veo muchísimo más grande Con una familia muchísimo más grande Y la verdad, wow Bueno, según las estadísticas de YouTube Yo, de aquí más o menos a 3 años Yo llegaría a los 100.000 suscriptores Así que se imagina que va a haber los 100.000 suscriptores 100.000 Pero bueno, nada De aquí a 5 años, bueno, supongo, no sé 200.000 a lo mejor Nadie sabe Y no sé Supongo que sí Que seguiría con YouTube Vamos a ver Porque sale el tiempo Y las cosas Es complicado Dice Guillem Moreno Es difícil que un extranjero trabaje en Cuba Mira, cuando yo leí esta pregunta Te voy a ser sincera Me pusiste a pensar Porque yo como tal No he visto a ningún extranjero Aquí en Cuba trabajando Normalmente los extranjeros que vienen Es hacer turismo Pero me imagino que no debe ser difícil Para un establecimiento privado Pero si es por el Estado Si me parece que sería un poco más complicado Dice Claudia La Cubana ¿Por qué elegiste nutrición y no otra carrera? Le voy a decir la verdad A lo mejor no fue la carrera que yo al inicio de 10 años La voy a poner de primera edición Pero sí es la carrera que Dios quería para mí Y una carrera que me gustó mucho Y que pensando un poquito más Es una carrera que tiene mucho futuro Así que bueno Nada Por eso fue que la elegí Aparte de la nutrición Si no lo sabías Es una de las carreras Que en los próximos 5 años Voy a estar pidiendo Muchos más profesionales Y que va a necesitar mucho más personas Que laboren en este ámbito Porque si te das cuenta Actualmente todas las personas Bueno no todas no Pero Muy buena patita Que si el mundo fitness Que si la comida orgánica Que si los veganos Que si no sé qué Que si las dietas Luis Carlos Mielco Pregunta ¿Vas a ir a Panamá Este año? A lo mejor este año no Pero el año que viene tal vez O a lo mejor otro país Porque no quiero que Panamá Sea el único país que vaya a visitar Tefrag Isleño Hola Mimi ¿Te gustaría conocer España? Me encantaría No sabes España es uno de los países Que yo tengo como en mi lista De países que tengo que ir a conocer Me encantaría España Además que tengo camino en España Así que Es como un 2x1 Isaac Álvarez pregunta ¿Tienes alguna fobia? No Te voy a decir Esto es una de las cosas Que Que más le agradezco a mi mamá Obviamente La vida no Es lo que más le agradezco Pero esto es una de las cosas Porque mi mamá Nunca me enseñó A tenerle miedo a nada Yo soy De las que en el aula Están un ejemplo Viene una lagartija Y todas las niñas Empiezan Ay la lagartija Ay Y yo soy la que Ay la lagartija En serio Poco y voy Ay la saco La mando Yo no sé Pero es así Ni lo Lo que si me da asco Estos son los sapos Vale, las granas No me gusta Pero no es que me de miedo Es que me da asco Esos los alacranos Los mato Las carachas Los mato No me da No me da miedo eso Ninguna fobia A lo mejor Alguna fobia así A lo oscuro Cuando chiquita me da miedo Pasaré triste Aquí de mi casa Que era oscuro Pero ya como yo no ando Por la noche sola Así que no hay lío con eso Dice Castillo Ruth Oye Son una pila de preguntas De Castillo Ruth Dice ¿Puede un cubano tener wifi En su casa Sin tener que ir a las plazas? Sí Si puedo A esto nosotros le llamamos Nautogar Lo que bueno Yo lo quise poner aquí en mi casa Pero no se puede Así que Bueno Dice ¿Qué le diría a una persona Antes de mudarse a Cuba? Mira Yo le diría Que la verdad Que lo piense Pero bueno Que sea la decisión Que más tú vayas a pensar En toda tu vida Primero que vayas a un psicólogo Y que el psicólogo te diga Si tú tienes capacidad física Y mental Para poder sobrevivir Esto Porque esto aquí Es como los juegos del hambre No sé si ya has visto esa saga Es así Es lucha Que puede Dale Coge Fue Sube Baja Tira Así Lo que si vienes para Cuba Bueno Trae un dinero Para que te puedas hacer De tu negocio Y no pasar trabajo Porque eso es lo que Lo que yo te aconsejaría Pero que tienes que estar consciente De que la vida aquí en Cuba Es muy diferente Posiblemente A la vida En la que estás tú O que esa persona Puede estar Acostumbrada Dice David Lestar Dice Hola Hola David ¿Cómo estás? Dice ¿Cuántos años estudios Es la carrera de medicina En Cuba? A ver La carrera de medicina En Cuba Son Son Seis años Dice Supongo Este no me parece Que está en italiano Dice Giorgio Supongo Porque se inscribe Giorgio Bueno Digo yo ¿No? Giorgio Ay Dios mío Estoy pasando pena Giorgio Magri ¿Sabes tocar Algún instrumento musical O cantar? Eh No No sé tocar Ningún instrumento musical Por un tiempo Estuve aprendiendo piano Pero ya después Me cansé Y dije Se acabó el piano Y cantar Sí Cantar Sí me gusta Yo canto Imagínate En esta vida Hay que cantar mucho Ahora Marzo Un poquitico Que hay un poquito de frío Pero no es un frío Gente No es el frío Que puedas experimentar No sé En Canadá Es un airecito frío Así de 16 grados Así de 16 grados Que no es mucho Para ustedes Pero a nosotros Nos coge Y nos paten No Pero Es eso Dice Rita C En tus videos Un cerbo Que caminan bastante Para trasladarse De un lugar A otro No hay bicicletas Scooters Patines Sí Sí Ahí esta gente Tienen para comprarse Una bicicleta Es difícil Conseguirlos Más o menos Porque hay veces Que te las puedes encontrar En una tienda O tienes que buscarles Rebulicos Hasta aquí el video de hoy Espero la verdad Que les haya gustado Recuerda que es bien Importante para mí Que te suscribas A este canal También Que le prendas A la campanita Que se encuentran Al botón de suscribirte Que le des like Que comentes Y que compartas Así que Un besito Vengan Te los quiero mucho Y Bye